Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Settium y es un nuevo vídeo de desarrollo de Europolensales 4. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo funciona el Sacro Imperio Romano, cómo va a funcionar con la próxima actualización 1.30. En principio todo lo que vemos hoy es una actualización del juego base, de mecánicas del juego base, que es las del Sacro Imperio. Así que nada, de lo que veamos hoy es de pago. Bueno, deciros que en el diario de desarrollo de Joy4 esta semana anunciaron que han llegado los modelos de tropas para Portugal, para España. Que son, bueno, bienvenidos, quieras que no. Un poco tarde quizás, pero bueno, al menos los han hecho. Están añadidos ya de forma gratuita, obviamente, sin coste extra en la beta del Joy4, la 1.9.1, si no me equivoco. Y creo que hay que traer la Resistance, eso sí, aunque no lo he comprobado, pero bueno, ahí están los modelos. Vamos a empezar por el Sacro Imperio, con el Sacro Imperio que, bueno, empezar diciéndoos que tenéis que esperaros que el Sacro Imperio tenga en general más países, bastantes más países, ¿vale? Como veis ahora hay 8 electores como máximo, antes eran 6, ahora hay 12 ciudades libres, hay 59 príncipes. En el momento en el que empieza la partida es posible que haya más, ¿vale? Ahora, por ejemplo, el Sacro Imperio va a tener el Casus Belli de siempre que el Sacro Imperio esté en Europa. Podría ser que deje de estar en Europa por algún motivo. Pero bueno, siempre que el Sacro Imperio esté en Europa puede forzar a cualquier país que esté en Europa a unirsa el Sacro Imperio con el Casus Belli de forzar dentro del Imperio. Es una opción que existirá ahora. En fin, el Imperio que ahora va a tener 3 caminos posibles, ¿vale? Pensábamos que van a ser 2, pero va a tener 3 caminos posibles. El Imperio va a ir haciendo reformas, como sucedía previamente, y tiene pues el camino de unificar el Imperio, que ya existía hasta ahora, que es el que podía seguir el Emperador. Y tiene 2 caminos extra, ¿vale? Tiene el camino común y tiene el camino de descentralizar. Digamos que el de unificar era el de descentralizar el Imperio. Ahora va a tener el camino de descentralizar y un camino común, un camino intermedio, por así decirlo. Las primeras 5 reformas que tiene que escoger el Imperio sí o sí tienen que ser reformas comunes. Y luego ya puede optar por las de descentralización, por las de descentralización o por las comunes, ¿vale? En fin, vamos a ver cuáles son las reformas comunes. A partir de la quinta, como digo, puede empezar a tirar por cualquier otra de los caminos, ¿vale? La primera es la llamada a la Gaisgafong, la llamada a la reforma del Reino, algo así. Que es menos 5% de coste de construcción y coste de desarrollo en las provincias imperiales bastante potente, las cosas como son. O sea, esto es bienvenido para todo el mundo. Y permite banear, o sea, bloquear del Imperio. Bueno, pues supongo que echar a alguien del Imperio, si se refiere. Instituir el Gaisregiment, algo así, los regimientos del Reino. El emperador consigue un diplomático extra y uno de reputación diplomática extra, ¿vale? Y las provincias imperiales van a tener menos 2 de malestar. Absoluta estabilidad, que es algo así como la estabilidad del Reino es absoluta. Menos 25% de mantenimiento de estado para las provincias imperiales. Habilitar la Gemma y Nerfénin, no sé lo que significa en realidad, ¿vale? El emperador consigue más ingresos por príncipe y todos los príncipes tienen uno de reputación diplomática extra, ¿vale? Dieta perpetua, a partir de aquí ya podrá empezar el emperador a tomar uno de los 3 caminos, a decantarse por uno de los 3 caminos. Tenemos más 50% de ganancia de autoridad imperial y puede establecer la dieta perpetua en una ciudad libre, ¿vale? Estas dos que quedan ya son opcionales, no tenemos por qué tomarlas. Create the Landsknecht Besen, algo así como crear a los protectores de la tierra o algo así. Los mercenarios son algo más baratos para los miembros del Sacro Imperio. Y Aibach-Lanfride, no sé lo que es tampoco. El emperador consigue 0,5 de prestigio mensual, todos los miembros tienen 5% de coste tecnológico más barato. Las provincias imperiales tienen más 10% de expansión de las instituciones y deshabilita las guerras internas dentro del Sacro Imperio. Muy interesante, muy interesante esa última, ¿vale? Como hemos dicho, a partir de la quinta reforma, la dieta perpetua, podemos ir por uno de los caminos especializados. Estos son exclusivos, ¿vale? Si vamos por las reformas de centralización, ya no podremos ir a por las de descentralización. Podremos deshacer una reforma si queremos, es decir, si se han hecho dos reformas de centralización y nos ha tocado a nuestro ser emperador y queremos tirar por la descentralización, podemos deshacer las reformas anteriores a una reforma por vida de emperador, ¿vale? Es decir, que un emperador en su vida puede deshacer una, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Regensburg, que tiene la dieta perpetua. Dice que, bueno, pues efectivamente tiene menos coste de desarrollo y más prestigio anual. Está un pequeño texto, ¿no? Bueno, explicándonos un poco de qué trata todo esto. Bueno, vamos con las reformas descentralizadas. Establish the Reichstag Collegia, pues tres ciudades libres extra que va a poder tener el imperio. Estas son las descentralizadas. Insisto, que no es la posibilidad de unificar el imperio. Expandir al Jemmer Fening, que el emperador consigue más 100 de manpower por príncipe y los electores 200 de manpower por príncipe en el imperio. Muy bestia. En general, por lo que he visto, las de descentralización es para hacer el basal swarm. Es decir, tener muchos vasallos muy, muy potentes que partan caras. Es decir, que tú le declares la guerra, yo qué sé, a Polonia y vayan ahí tus vasallos alemanes a reventarla en escasos meses, pues eso. Incluso en escasos días, o sea, esto puede ser así. En fin. Embrace Resenstag Missus. Algo así como abrazar las medidas de... Bueno, no sé qué coño es Resenstag. No voy a engañaros. 1% de autoridad imperial por príncipe y un elector máximo. 1% de autoridad imperial por príncipe y 1% de costa de desarrollo por las provincias imperiales. 1% de autoridad imperial por príncipe y 1% de autoridad imperial por príncipe y el emperador y los electores consiguen más 500 de manpower por príncipe cuando están en guerra contra enemigos del imperio. Y permite la interacción de la guerra por la guerra del reino, ¿no? Diplomática. Una nueva interacción diplomática. Es como que si alguien se le ha aliado al reino, pues existe esa posibilidad de ir a por ellos, ¿no? Vamos con las reformas centralizadas, descentralización. Estas son básicamente las que ya existían hasta ahora, ¿vale? Pero un poco cambiadas. Y estoy siendo telefoneado. Sí, rápido, porfa. Con, con. Vale, hasta luego. Jeje. En fin. Reformar el Hofrejit... No sé. El emperador consigue menos 10% de coste de construcción, cortar los estados imperiales, más 25% de autoridad imperial, proclamar el Eckkaisertum, más 25% de autoridad imperial, y el Sacro Imperio se convierte en el hereditario, es decir, que lo heredaremos a partir de entonces, entre hijos y esas cosas. Revocar los privilegios, más 25% de autoridad imperial. Los príncipes y las ciudades libres tienen la estabilidad más barata, y los miembros se les da una elección sobre si quedarse en el imperio o convertirse en un vasallo bajo el emperador, ¿vale? Y renovación imperial, todo el imperio se une bajo un único, un único país, que será el Sacro Imperio Romano, de Oriente y Occidente unificado en el mundo. En fin. Bueno, aquí tenemos lo de la Reisker, que es algo así, pues, como decimos, la guerra. ¿Qué puede hacer con otros países? Gracias al Casus Belli que habremos desbloqueado previamente, declaramos una guerra contra Francia en este caso, por ejemplo, para variar. Nos gastará 25% de autoridad imperial y tendremos un Casus Belli contra Francia. Ahí está, ¿no? Supongo que el Casus Belli será común para todos los miembros del imperio, eso estaría guapo, por el que se quiera unir a la guerra y partir a los gabachos, pues, que se anime, ¿no? Bueno, en fin, nos dice ya varias cosas, en fin, aquí, por ejemplo, eso que podemos revocar una reforma una vez por vida de un emperador. Dice que se han dado bastante virilla al imperio con las reformas imperiales, con los incidentes imperiales. Entonces, hemos hablado bastante ya de ellos, pues, básicamente, por ejemplo, imaginaros que nos dicen que Bohemia se quiere integrar al imperio y a usted dice, por ejemplo, pues, a mí me parece de fruta madre que Bohemia se quiere integrar al imperio. Pero los países que son vecinos de Bohemia, como, vamos a pensar, Brandenburgo, Sajonia, dicen, joder, a mí no me parece de fruta madre que Bohemia se quiere integrar al imperio. Y ellos dicen que no. Entonces, pues, sería pardo, ¿no? Y pueden pasar cosas así. Dicen que hay 13 incidentes en total. Son eventos largos, los incidentes, o sea, puede ser la revuelta de los holandeses, puede ser la guerra del campesino alemán, la cuestión de Suiza, la herencia de Borgoña y un montón, ¿no? Hay 13, como decimos, ¿no? En fin, hay un montón de cambios de equilibrio para que sea como más chachi y todo. Hay más ciudades libres, con las cuales, pues, se puede obtener más autoridad imperial. Hay un montón de estados nuevos y de países nuevos, por lo que es mucho más sencillo que haya más de 25 príncipes en el imperio. Ya sabéis que si había menos de 25, el emperador empezaba a perder la autoridad imperial, etc, etc, etc. O sea, que ahora es un sacro imperio como más chulo, más currado, más lleno de detalles, sobre todo si tenemos el DLC, como es lógico. Y que, bueno, como digo, todo esto, pues, estará, en principio, en el parche 1.30, que está disponible gratuitamente para todo el mundo. El próximo día, no se sabe, no se sabe. Pero, por favor, espero que alguien lo pregunte en los comentarios, porque si no me va a sentir muy triste. Diría, joder, se ha solucionado. O sea, el día que la gente no pregunte si el imperador está en español, si el Crusader Kings 3 tiene fecha de lanzamiento, y si el DLC del EU4 tiene fecha de lanzamiento, pues, el canal perderá mucho, tío. Porque será como, adiós, ahora no va a haber comentarios. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.